Saludos, yo soy Omega y hoy estamos en el Noticiero de Junio. Bien, pues cambios en el canal, pues no hay, ¿vale? No he chambeado este mes, la verdad, no he tenido tiempo en hacer nada. O sea, tampoco hay nada que quiera cambiar, quiero decir, estoy conforme con el logo, con el banner, con las cámaras, creo que todo está bastante bien. Pues eso no he cambiado absolutamente nada, así que, como viene siendo habitual en los noticieros últimamente, vamos directos al calendario. Bien, pues aquí tenemos el calendario para este mes de junio, mes de mierda, ya lo aviso, hace calor, pero un calor horrible. Mi ordenador va como la mierda debido al calor, así que no sé si voy a poder cumplir con el calendario, ¿vale? Yo lo intento, yo lo intento, pero es que hay juegos como, por ejemplo, el FIFA, que me van como el putísimo orto, debido a que el ordenador está muy caliente, está cachondo. Entonces, peta, o sea, va muy lagueado o se puede hasta cerrar el juego, entonces no sé lo que voy a poder grabar. Pero, en principio, la idea es la siguiente. El sábado, es decir, hoy, ahora mismo, en estos tiempos en los que se sube este vídeo y que tú lo estás viendo, bueno, a lo mejor tú lo ves dentro de 55 años y resulta, pues que no es sábado. Pues mala suerte, amigo, el día que se subió esto, era sábado, ¿vale? Pues eso, noticiero, ¿vale? Para empezar bien el mesecito, informando de qué cojones vamos a hacer con este canal durante el mes de junio. Mucho FIFA, el lunes y viernes vamos a dedicarlo a FIFA y, aparte, va a haber un miércoles que también voy a meter FIFA. Tú dirás, ¿por qué? Porque quiero acabar esta segunda temporada de FIFA, porque es probable que para el mes que viene no lo meta, porque si en junio hace calor, en julio lo vamos a flipar y en agosto ni te cuento. Así que es bastante probable que no pueda jugar a FIFA ni en julio ni en agosto. Así que voy a terminar la temporada 2. Creo que me dará tiempo con todos estos vídeos, creo que me dará tiempo a terminar la temporada 2. Y si hay que hacer un pequeño parón, pues que sea al final de temporada, ¿sabes? Que tiene más sentido que cuando vuelva a empezar otra vez la serie, la retome con el principio de la tercera temporada, que no en medio de la segunda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, básicamente, por eso va a haber tanto FIFA este mes. El FIFA, me podéis llamar a partir de ahora, durante este mes solo. Luego, los martes, vamos a seguir con nuestra serie de Pokémon Púrpura. Pim, pam, consiguiendo las especias, las medallas de gimnasio, las cosas estas del equipo estrella este, todo chungo. Uy, iba a estornudar. Porque claro, es que aparte de este mes hacer un puto calor de verano, sigo teniendo el polen de primavera y me quiero pegar un tiro en la rodilla izquierda. En fin, los domingos seguiremos con The Last Craft, que por cierto, no he grabado todavía el episodio de mañana, así que vamos, josa. Bueno, The Last Craft, Minecraft, con los panas, que si Sound, que si Lenei, ya sabéis, ¿no? Los clásicos, ¿no? Los buenos integrantes de The Last Craft. Luego, para proseguir, tendremos el miércoles 5 de junio, el equipo temático, que este mes no será otro que un equipo hecho con los descartes de lo que son las selecciones japonesas en todas las temporadas de Inazuma Eleven. El 12 tendremos Marvel Snap, un jueguito de cartas que ya lo traje una vez al canal, pero hace tiempo, así que igual no os acordáis. Pero vamos, un jueguito de cartas de Marvel, así fresco, guapardo. Va a ser un vídeo de estos típicos de jugando hasta que pierda, o sea, que a lo mejor el vídeo dura 3 minutos, probablemente de hecho no supere los 10 minutos, porque es online, entonces al final siempre va a llegar un chetao que te va a decir, a ver tontito, ¿de qué vas? Te va a hacer pum en la cara y pa' casa, ¿no? Es lo que suele pasar en este tipo de vídeos, pero bueno. Ahí está, con que dure 8 o 10 minutos me vale, si total es para tener vídeos ese día. Y luego, el 19 tendremos el torneo de villanos, si no me equivoco, la sexta parte, creo que los octavos de final, tampoco me hagáis mucho caso porque no me lo sé de memoria, pero bueno, torneito de villano, puto que te que chitre, villano contra villano, pim pam, los controla y a quien gane, pues pasa de ronda, a quien pierda, pues no pasa de ronda, es así de sencillo. Y lo que queda, supongo que os lo estaréis intuyendo, porque durante estos meses le he dado fortísimo a la beta de Inazuma Eleven Heroes Victory Road, así que lo que queda va a ser precisamente la beta de Inazuma Eleven Heroes Victory Road, ¿vale? Los jueves. Y luego, el sábado, jugaremos con Fortnite, Fortnite con Acumix, claro, jugaremos a Fortnite con Acumix, no jugaremos con Fortnite, Fortnite no es una persona con la que puedas jugar de momento, porque como están expandiendo su universo, cualquier día te sale un asistente virtual que se llame Fortnite y te ayude, se eche unos duos contigo al propio Fortnite y rompa el Fortnite-verso, ¿sabes? Entonces eso, Lego Fortnite con Acumix, y nada, pues esto es lo que vamos a hacer el mes de junio, la verdad que bastantes cositas. Nada más que añadir, la verdad, rápido, furioso y conciso, lo vamos a dejar por aquí. Hostia, no he cambiado el color de la cámara, antes era verde y ahora es azul, qué cosas tiene la vida, ¿eh? En fin, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros y tal, para ver qué más mierdas voy subiendo, y nos vemos en el próximo vídeo. Vaya, pelos, qué mierda, es que claro, estoy sudando, porque estamos a 39 grados, estoy sudando como perro, y lo que lo haces así, lo típico, encima tengo el pelo medio largo, pues estoy todo el puto día despeinado, tío, es que es increíble, que me podía haber peinado antes de grabar el vídeo. Sí, pero no lo he hecho. Sí, pero no lo he hecho.